Hola, buenas, ¿qué tal? Mira, aquí te traigo un nuevo vídeo. En esta ocasión, rutina mañanera antes de salir de casa para ir a comprar. Y, nada, espero que te entretejan con el vídeo, que te guste. Y si es así, por favor, regálame un like, coméntame, comparte el vídeo. Y si no estás suscrita, te animo a que lo hagas. Y que no se te olvide darle a la campanita, ¿vale? Ya, pues aquí te dejo con la rutina. Venga, un besito. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.